El asistente del entrenador Edwin Díaz Jr. José Luis Díaz nos amundó sobre la oportunidad de Asociada que viene mejorando carrera tras carrera. Un optimista José Luis Díaz indicó que espera una gran carrera de Asociada. Escuchemos lo que tuvo que decir José Luis Díaz. Pues mira Pito, satisfecho con la actuación de Asociada. Sí, cuando ella hizo su avance en los últimos 500 metros, nosotros pensábamos que ella iba a tener para responder hasta el final. No corrimos con esa suerte, pero nada, el entrenador y nosotros el equipo de trabajo vamos a hacer los ajustes posibles para que no vuelva a suceder esa cosa. Es una yegua que no se le ha hecho mucho cambio, que el entrenador ha seguido entrenándola como de costumbre, que ella ha respondido bien a su entrenamiento. Para esta ocasión cuenta con dos trabajos espectaculares con el jinete Erick Ramírez, que la va a estar montando por primera vez y nada, haciendo ajustes con el mismo jinete para estar todo en la misma línea. Nos ha respondido bien, es una yegua bien valiente. No las ha tenido todas con ella, pero es una yegua que cuando va a la pista ya siempre va a su mejor esfuerzo. Esperemos que esta no sea la excepción. Mira, la competencia básicamente es la misma. Ella reapareciendo, pierde con Miranda B. En la anterior perdió con el pico de Lely. Yo creo que ella se las puede ganar. Ella lo que tiene es que ir a hacer su mayor esfuerzo, como siempre lo hace, y yo entiendo que ella va a estar ahí. En la cuadra siempre estamos positivos y siempre vamos a dar lo mejor. Siempre vamos a dar lo mejor y yo espero que ella, como nos pasó en el clásico anterior con Hicatiro, que ella vaya a dar lo mejor de ella. Y sí, feliz Día de las Madres, a todas las Madres, que nos visiten y que vengan a ver este clásico. Están bien interesantes.